Este año las actividades y desfiles patrios se realizarán de manera virtual, así lo manifestó el Ministerio de Cultura, el Ministro de Cultura, perdón, Carlos Aguilar, se seleccionarán algunas escuelas representativas de cada provincia y se grabarán individualmente para posteriormente transmitirlas en televisión a través de las redes sociales de Mi Cultura y plataformas digitales de otras entidades.